Muy buenas tardes. ¿Se han preguntado alguna vez si el vendedor que llama a su puerta tiene mujer e hijos? Llegan con catálogos y maletines para hacer demostraciones. Y sí, tienen familia y ese es su trabajo. Venden prácticamente de todo y su trabajo consiste en llamar de puerta en puerta. Son muchos y sus clientes también son otros tantos. 200.000 vendedores a domicilio en España y más de 6 millones de facturación al año. Sobre la venta directa hablaremos hoy en el programa. Sean bienvenidos. Aquí comienza. Vamos a ver. 5 de diciembre. Bienvenidos a Vamos a ver. Levantamos ya el telón en lo que promete ser una tarde con mucha diversión. Por cierto, hoy queremos saludar a los habitantes de un municipio salmantino y otro abulense porque en ambos municipios celebran hoy sus fiestas patronales. En este 5 de diciembre, donde hace mucho frío en la calle, nosotros vamos a proponerles bailar y cantar. ¿Verdad, Miriam? Eso es, efectivamente. Hoy nos llena el plato. Con su música, con sus bailes y sobre todo con sus voces, el grupo tradicional Gavilla. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Todas ellas consideradas en Burgos como muy buenas vecinas y enseguida verán por qué. Y hoy les adelantábamos que en nuestra tertulia vamos a hablar de esos vendedores que van de puerta en puerta. ¿Quién es? Hace esto de jefe. ¿Quién es? Ni, no, 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 ni... Un vendedor... ¿Y a domicilio? ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Quién es? ¿En mi casa? Sí, mire usted, soy vendedor de... Sí, pero ¿quién es usted? Suba, por favor, pero suba rápidamente, no sé qué en el... Un vendedor a domicilio y en mi casa, por favor, pase usted. Pues lo pasaremos muy bien en nuestra tertulia, ya han visto cuál es el tema y también hoy trabajaremos en este, vamos a ver, con madera y también con miniatura. De ello se van a encargar Marisa Isidro. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos vais a enseñar a hacer hoy? Bueno, enseñaros, vamos a demostrar cómo se hace una pequeña parte de un proceso de decoración en pirograbado. A lo mejor no aprendemos fácilmente porque es complicado. Sí, hace falta años pirograbado, que es quemar la madera con una punta incandescente de un dedal, de un marca páginas y un principio de una cajita de música. Yo soy buena alumna, así que a lo mejor aprendo y todo. Muchos más temas hoy en este vamos a ver en nuestro sumario. Allí tenemos al Cristo de las Mercedes, que es la fiesta más grande que hay en este pueblo. La flevitis consiste en la inflamación de la pared de una vena. Normalmente, dicha inflamación se produce por la presencia de un coágulo sanguíneo. Hola, buenos días, Gustavo. Hola. Señor, hoy es un día de suerte, ¿eh? ¿Me permite pasar? No, no, Coco. Bueno, pues comenzábamos, ya que me pillabais aquí, hablando un poquito con Maribi, que es la representante de este grupo tradicional que nos acompaña hoy, que viene desde Burgos y es un grupo, decíamos en esa presentación, que nos vais a llenar el escenario hoy con música, con bailes y sobre todo con voces, porque es que las voces os caracterizan sin duda alguna, ¿no? Pues es una de las cosas que más llevamos a gala, el representar a la voz de la mujer en el campo, en el trabajo diario, ya que sin ellas probablemente la mayoría de las fiestas no se hubieran podido realizar. Y sobre todo esos cánticos, ¿más que el baile a lo mejor o no os caracterizan? Pues sin más que el cántico nos caracterizamos por eso, porque además ha sido un trabajo largo de campo en el cual hemos ido recogiendo un montón de canciones, ya que tenemos una provincia muy rica con un patrimonio extenso y a la vez de la canción, pues hemos, lógicamente, la canción de la música viene la danza. Y Maribi, yo os presentaba como muy buenas vecinas de Burgos y no es porque yo lo diga, además todo el grupo, hoy venís una pequeña representación, pero en general el grupo tiene este título. El grupo tiene el título de buen vecino de Burgos desde hace dos años. ¿Y qué hay que hacer para ser buen vecino de Burgos? Pues hay que trabajar mucho tiempo en silencio y aportar a la ciudad y recuperar algo. Nosotros llevamos 29 años ya como el grupo tradicional Gavilla, entonces una de las cosas que el ayuntamiento requiere para darte este título, lógicamente es un desarrollo, una aportación diaria a Burgos. Una buena labor de investigación también. Una buena labor de investigación, una buena labor de recuperación de vestuario, de puesta en escena, de trabajo en enseñanza a los niños, de, en fin, de todo. Tenemos un patrimonio, como te he dicho antes, muy amplio, muy rico, y no solo es valde ni danza, es amplio, rico y variado. Y eso pues ha sido merecedor de este título y con tanto trabajo, pues es normal que ya tengamos que presentar, que ya estáis a las puertas, ¿verdad? De darlo a conocer. No sé dónde va a ser la presentación, pero el tercer trabajo discográfico, que no es fácil, ¿dónde se va a presentar? Se presenta al día 20 en la sala capítular del monasterio de San Juan de Burgos. Es un entorno precioso con una cabida muy limitada, pero es una presentación. Y se llama y se denomina como una de las cosas que acabamos de decir, al uso de mi tierra toco el pandero. Bueno, pues hoy vamos a escuchar parte de este repertorio. Sí, están las tres que vamos a cantar, las tres las tienes. Pues hoy lo veremos antes de esa presentación y para nosotros es todo un placer. Nos ponemos en pie, Mariby, y te dejo que vayas con tus compañeras, después hablaremos también un poquito de esa tradición. Gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes van a disfrutar hoy con este grupo tradicional, Gavilla, y con una primera actuación que se titula La trucha. La trucha de Peñaranda de Duero de Burgos. Vamos a escucharla. Que niña tan bonita, quien se la llevará, yo me la llevaría, pero no me la dan. Se la lleva el molinero, se la lleva el molinero, va a enseñarla a maquilar. Que niña tan bonita, quien se la llevará, yo me la llevaría, pero no me la dan. Como se menea tu caña en el río, así menea tu cuerpo y el mío. Como se menea tu caña en el agua, así menea tu cuerpo salada. Arbolito te secaste, subiendo el agua a los pies, en el tronco la firme está, y él nada más su querer. Como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el agua, así se menea tu cuerpo salada. Arbolito te secaste, subiendo el agua a los pies, en el tronco la firme está, Como se menea la trucha en el río, así se menea tu caña en el río. Como se menea la trucha en el agua, así se menea tu cuerpo salada. Arbolito te secaste, subiendo el agua a los pies, en el tronco la firme está, y él nada más su querer. Arbolito te secaste, subiendo el agua a los pies, en el tronco la firme está, y él nada más su querer. Como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el agua, así se menea tu cuerpo salada. Como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el aire, así se menea tu cuerpo en el baile. ¡Aplausos! 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 Ya abrimos ya nuestro tiempo de salud en Vamos a ver. Abrimos nuestra rebotica. Doctora Carmen de la Fuente, bienvenida un día más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy bien acompañada. Muy bien acompañada. Nos acompaña el profesor Carlos Vaquero Fuerta. El profesor Carlos Vaquero es el jefe del servicio, vamos a decirlo así redudantemente, de cirugía vascular referente a nuestra comunidad. Y luego desde el punto académico es el catedrático de cirugía vascular de nuestra facultad. Y claro, me parece que era un lujo traerle para hablar de un tema que preocupa a muchas personas como es la flevitis. ¿Verdad profesor? Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que querrán saber lo que es poco más o menos el tema de la flevitis, que también se llama tromboflevitis, trombosis venosa. Y además es un tema que sí que preocupa y preocupa mucho a la gente. Yo creo que a veces de forma infundada, porque el tema de la flevitis, tromboflevitis, etcétera, etcétera, por las distintas denominaciones, hay procesos muy banales, que lo cierto es que tienen muy poca repercusión clínica y poco peligro. Y en cambio hay otros que sí que es verdad, que pueden de alguna forma desarrollar la complicación más temida que es la embolia de pulmón. Y ahí viene el problema, la gente se preocupa, le diagnostican el médico por parte del médico general de una flevitis, no sabe en realidad a veces la extensión que puede tener y piensa que va a tener la complicación más grave, que en muchas ocasiones desencadena la muerte. Pero esto no es así. Yo creo que lo que hay que hacer de alguna forma es tranquilizar en primer lugar a la población. Muy pocos pacientes que tienen tromboflevitis acaban con ese desenlace fatal. Pues hoy intentaremos lanzar esas luces y también hablaremos sobre las sombras en torno a la flevitis. De esto vamos a hablar hoy en nuestra rebotica. Recordarles a todos ustedes que pueden ponerse en contacto con nuestro programa para realizar cualquier consulta a los doctores a través del teléfono gratuito 900 846 007. Esto es la flevitis. La flevitis consiste en la inflamación de la pared de una vena. Normalmente dicha inflamación se produce por la presencia de un coágulo sanguíneo y entonces se denominará tromboflevitis. Algunos de los síntomas más comunes serán el enrojecimiento, calor y dolor en la zona afectada. Podemos citar dos tipos de flevitis. La superficial afecta las venas que se encuentran cerca de la superficie de la piel y la trombosis venosa profunda. Cuando el coágulo de sangre se forma en el sistema venoso profundo, la situación puede volverse peligrosa, pues se pueden producir embolias pulmonares, ataques cardíacos y apoplejías. Las causas pueden ser varias y van desde traumas producidos a la hora de colocar una cánula o vía intravenosa hasta algún tipo de cáncer o tumor. Lo más habitual es que se produzca por reposo en cama tras una operación, viajes largos en avión o algún trauma en las extremidades. Si la vena afectada es superficial, esta aparecerá como una especie de cordón, muy visible y sensible a la presión. También puede aparecer fiebre e inflamación alrededor de la vena. En caso de la trombosis venosa profunda, deberemos evitar pasar mucho tiempo sentados o tumbados, sin movilizar nuestras extremidades. ¿Qué tratamientos son los más correctos en caso de sufrir esta patología? Pues apuntaba el doctor Carlos Vaquero, nada más comenzar, que había que quitar algo de hierro del asunto. Doctora, hay que hablar siempre del daño que hace el doctor Google. El doctor Google hace mucho daño, porque como no tiene cabeza, pues dice lo que se le ocurre. Y así nos va, que genera una cantidad de sufrimiento innecesario. Por eso recomendamos que antes de pasar por el doctor Google, que hay que pasar, porque yo a mis enfermos les digo, mire, váyase a esta página, que ahí tiene tal, tal, tal cosa, que me interesa que se lo lea y se serene y profundice en el tema. Pero ir de entrada al doctor Google genera mucho dolor de cabeza y mucho sufrimiento, ¿verdad?, innecesario. Innecesario. Esta es la realidad. Además, en este caso, más. Yo creo que lo importante no es ir precisamente a internet a buscar la información. Ahí yo creo que, bueno, pues se puede tener una idea general. Creo que lo que es importante es ir al médico de cabecera. Atención primaria es el primer eslabón de la asistencia sanitaria y es fundamental. Los médicos que tenemos ahora de cabecera, los de atención primaria, digo de cabecera porque es la antigua acepción que había, pero que yo creo que nos entendemos perfectamente, es fundamental ir a ellos. Están perfectamente preparados, han hecho una especialidad, una especialidad que han desarrollado perfectamente y que realmente es el que orienta hacia el especialista o tranquiliza o trata, porque también tienen la posibilidad de hacerlo. No todos los pacientes que tienen este tipo de problemas deben de ir al eslabón final. Por lo tanto, yo creo que ahí está la base, por así decir, de un buen abordaje a este tipo de problemas que es la flevitis o tomoflevitis. Hablemos entonces de la flevitis. Hablemos de los síntomas. Y dentro de los síntomas, ¿cuándo debo empezar a preocuparme? Bueno, realmente los síntomas a veces son relativamente anodinos. Es más, hay a veces y en ocasiones que no hay ningún tipo de sintomatología clínica, sino que aparece de una forma, digamos, que detectada por el estudio que se hace un paciente de forma generalizada y algún sistema diagnóstico lo diagnostica. Es las menos ocasiones, pero generalmente la clínica no suele ser muy importante, suele ser un dolor. Fundamentalmente, si estamos hablando de las extremidades inferiores, pues a nivel de pantorrilla. La que sea considerado trombosis venosa superficial o flevitis superficial es muy fácil de diagnosticar. Salía en el vídeo de presentación que no deja de ser un cordón venoso, que prácticamente se ve, está en el territorio de una vena. Siempre ha habido algún tipo de agresión o se ha puesto algún tipo de perfusión terapéutica o ha habido una estación sanguínea. Siempre hay una causa. El problema quizás es la profunda, que es la que se origina de forma espontánea y a veces la sintomatología pues es relativamente anodina. Se suele dar fundamentalmente a nivel de la pantorrilla, suele ser dolor en la zona y aparte de dolor de la zona, discreto calor, dolor a la presión y sobre todo un grado de edema o de inflamación de la extremidad a ese nivel. Doctora, normalmente, ¿cómo se diagnostica esto en la atención primaria? La verdad es que es muy llamativo porque encontramos, no es que sea muy, la verdad, el índice de provocar esta enfermedad o esta sintomatología no la vemos con mucha frecuencia, pero cuando la vemos sí que no nos es difícil explorar porque luego ya tenemos el apoyo de la cirugía vascular además inmediata porque ellos tienen un servicio de urgencias que es una maravilla, le hacen el doble. Nosotros intentamos hacerlo también y verlo. Habitualmente lo que nos encontramos son, y hay que estudiar más, personas que tienen trastornos a veces hematológicos y no lo sabían. Entonces ahora mismo estudiamos mucho las trombofilias, es decir, trastornos de la coagulación que van a alterar la pared venosa y van a hacer que se formen esos trombos. O a veces, pues en nuestra experiencia lo que sí que vemos es, según la sintomatología y el cuadro de la persona que no se quejaba de nada, pues podemos sospechar, verdad, a veces, a ver, que es secundario a una enfermedad más seria que está por dentro. O sea, puede ser la puerta de llamada, o sea, el sonido de algo que hay que buscar. Hoy hemos tenido un caso muy interesante, bueno, los casos nunca son interesantes, pero desde el punto de vista del estudio, pues conseguimos saber que se acompañaba de un diagnóstico pues nada bueno, y empezó con un síndrome de paraneopresia en ese sentido. La inmensa mayoría son personas varicosas, que vienen ya con sus varices diagnosticadas, no tratadas, la inmensa mayoría no han pasado por el cirujano vascular. Muchos, porque como no les duele, dicen, no, me duele, ¿para qué voy a ir? Solo iré si me duele. O si usted me lo dice, claro, nosotros hay determinadas profesiones y determinados sistemas venosos que se inflaman por sus propias características y es muy conveniente saberlas derivar, porque ellos hacen un estudio mucho más en profundidad y pueden detectar lo que nosotros a nuestro nivel no detectamos. Hablemos del tratamiento, ha hablado de dos tipos distintos de flevitis, uno quizá más preocupante, otro menos, pero existe tratamiento. Sí, por supuesto existe tratamiento y a veces tratamiento preventivo, que es lo mejor que podemos hacer. En aquellos factores que tienen, por así decirlo, un riesgo, como a veces son los antecedentes de haber tenido el problema y que luego va a sufrir un proceso que va a incrementar este riesgo, como puede ser en el caso de las embarazadas, pues sobre las medias elásticas o aquellas personas que van a hacer un viaje largo, lo que recomendamos, que además se recomiendan también en los aviones, es quizá lo último de actualidad en cuestión de este tipo de problemas, es decirles que no estén mucho tiempo en el avión, que se muevan hasta ahí algunas compañías. Yo he viajado en algunas compañías aéreas, no españolas, por desgracia, sino extranjeras, en el cual ya te incluyen dentro de lo que es las instrucciones, pues unas instrucciones también para evitar este tipo de problemas. Aquello que se llamó el síndrome de la clase turista, ¿no? Efectivamente, esto que todavía se sigue dando, yo creo que también con más alarma social que realidad en algún caso se ha dado, pero no les ocurre a todo el mundo con la cantidad de viajes que se hacen. Entonces el tratamiento de la trombosis venosa superficial una vez diagnosticado, y diagnosticado es muy fácil, es con un diagnóstico clínico, es prácticamente antiinflamatorios locales, heparinoides, pomadas y prácticamente nada más. Luego el propio organismo que es quien cura, a veces los médicos ayudamos, pero no curamos lo que es el propio organismo, pues acaba haciendo desaparecer esa inflamación local, o a veces si son unas varices, pues evidentemente con una estirpación o con la extracción del trombo que se origina en el interior para de alguna forma favorecer el proceso. La trombosis venosa profunda una vez diagnosticada clínicamente y después con una herramienta que tenemos fundamental, que es lo que llamamos patrón oro, que es los ultrasonidos, el ecodopler, es la mejor prueba que tenemos, barata, rápida, efectiva, con gran, por así decir, fiabilidad. El único problema que tiene es que lo tiene que hacer alguien que sepa interpretarlo, pues una vez que tenemos el diagnóstico generalmente suelen ser las heparinas, las que se incluyen dentro de lo que es el tratamiento. Heparinas ahora que se dosifican de forma muy fácil, subcutáneas, igual que la insulina, que no tienen generalmente ningún efecto secundario y cuando vamos a tener pues tratamientos a largo plazo en pacientes de alto riesgo que tienen desarrollado una trombosis venosa o una flevitis, por así decir, muy generalizada, muy importante, a veces mantenemos concentrón. Lo único que hay que decir que en este momento ya disponemos de fármacos para anticoagulación oral. O sea, la heparina posiblemente no tardando mucho pueda ser sustituida, sino totalmente, parcialmente, por los nuevos fármacos que nos están aportando la industria farmacéutica. Es la gran novedad que tenemos en este momento. Los pacientes posiblemente también dejarán de pincharse por una parte lo que es la heparina y por otra parte tener que ir al médico de forma periódica para hacer controles de ese fármaco, que son los bicumarínicos conocidos con el nombre comercial de Sintron, que posiblemente sean de alguna forma desplazados por los nuevos fármacos que no necesitan ese control tan exhaustivo y tan periódico como tienen los anteriores. Y luego, pues prácticamente, vuelvo otra vez a insistir, sobre todo cuando es en extremidades inferiores, qué importante es llevar las medias elásticas, evitar que haya un estasis sanguíneo, es decir, que se quede irremansado y esa sangre se coagule y a la vez que se coagula logre o desarrolle una inflamación de la vena. Por lo tanto, es el pilar que tenemos, muy sencillo, pero muy eficaz también. Siempre que hablamos de problemas circulatorios, tenemos que hablar de nuestros hábitos de vida. Y en este caso, yo creo que mucho más, ¿no? En este caso, es muy importante sobre todo las personas, es que tenemos una franja de población muy grande con posibilidades de flevitis y de tromboflevitis, que son las personas mayores que no se mueven mucho. Entonces, y además, o que se mueven y viajan, que también he visto flevitis secundarias no a ir en avión, sino en ir en autobús. Largos trayectos de varios días, las piernas así inflamadas y al terminar, terminan con una flevitis, no de clase económica, sino por haberse puesto las medias ya indicadas por su médico. Entonces, la prevención fundamentalmente es la higiene de las piernas que estén siempre muy bien hidratadas. Las uñas que no se produzcan al cortarlas también ningún tipo de... porque se produce toda esa inflamación de la piel, las celulitis, y que luego, queramos o no, muchas veces se les complica. La higiene es fundamental y luego el obedecer la media. Porque es que, mira que cuesta, ¿eh? Es verdad que tienen toda la razón y muchos es que están solos y no se lo pueden meter. Pero ahora, de hecho, ya hay medias que se ajustan muy bien con cremallera. Es verdad que me dicen, doctora, pero no entra por el seguro, ¿qué hacemos? Tiene usted toda la razón, pero más vale invertir en salud que no estar quejándose toda la vida de enfermedades. Y eso es lo que les animamos, a que se pongan las medias y las embarazadas sobre todo, ¿verdad? Sí, tiene que hacer una prevención. Yo diría que prácticamente todas las embarazadas, sobre todo en el último periodo de gestación, lo que son los últimos tres meses. La sobrecarga, la sobrecarga. Y sobre todo si ha habido un riesgo previo, pues lo lógico es que hagan esa prevención prácticamente durante todo el embarazo. Hombre, no se exige que duerman con ellas ni mucho menos, sino solo el periodo que van a estar de pie, que no tienen movilidad muy activa, porque la movilidad es otra de las cosas que previene. Esto por eso a los pacientes que son mayores, que esto la doctora de la Fuente lo indicaba, hay que levantarles rápidamente, les hacemos una deambulación precoz, precisamente para que no haya en el encamamiento ese, por así decir, éstasis sanguíneo en el cual queda la sangre parada y entonces hay una tendencia a la coagulación. Hay que moverles, hay que movilizarles. Parece que a veces a un paciente muy mayor que se le acaba de operar de una cadera, levantarles, pues parece que es una agresión. Déjale que esté en la cama. No, hay que levantarle porque realmente vamos a prevenir muchas posibles complicaciones y además vamos a lograr sobre todo una recuperación mucho más precoz. Y esto son de alguna forma medidas que todos los médicos conocen. De la misma forma que cuando hay intervenciones de riesgo, los propios traumatólogos, los cirujanos generales, los obstetras, suelen hacer una prevención con la inyección de heparinas a bajas dosis, que no tienen ningún riesgo, no tienen ninguna molestia, es un pequeño pinchazo, y en cambio sí que estamos, y eso está evidenciado científicamente, una disminución de lo que es el riesgo del desarrollo de flevitis o troboflevitis. Quería preguntarle a él, en relación con todos estos nuevos tratamientos que hay, no de operar las varices, sino de esclerosarlas, a ti le parece que es un buen preventivo. Bueno, realmente la esclerosis no deja de ser una flevitis inducida, lo que pasa es que controlada. Entonces, vamos a ver, lo que hay que quitar son todas las causas, o intentar prevenir todas las causas que puedan originar las flevitis. Lo que se llama varicoflevitis, esto evidentemente con la eliminación de las varices, sea por el método que sea, el más indicado, cada paciente tiene su método, yo creo que es lo que hay que hacer. Y evidentemente, pero que conste que lo que es la esclerosis, ya sea esclerosis química con esclerosantes, que a veces se pueden hacer espuma de alguna forma batiéndolo, o ya sea la esclerosis mediante láser o radiofrecuencia, cualquiera de ellas, realmente lo que hacen es prevenir, quitan las posibles causas que puedan desarrollarlo. Por lo tanto, pues hay que de alguna forma ir eliminando los factores de riesgo, las situaciones de riesgo que puedan en un futuro desarrollar este tipo de problemas. Doctores, muchísimas gracias por habernos ilustrado esta tarde sobre un problema que, por cierto, seguro que muchas de las personas que nos ven que han sido intervenidas en un hospital, ya vemos cómo nos colocan esas mallas en cuanto salimos de quirófano y muchas veces esas botas masajeadoras para intentar evitar el paciente. Una buena estrategia y una buena técnica. Gracias, doctores. Muchas gracias. Nosotros vamos a ver qué es lo que nos cuenta Miriam, que la vamos a poner rápidamente a trabajar en esta tarde, donde vamos a hacer muchísimas cosas, ¿verdad Miriam? Eso es, os estábamos esperando para comenzar y vamos a aprender a hacer esas artesanías, esas creaciones que solo se pueden realizar en Duende y Sisay. Vamos a comenzar con Marisa. Marisa, ya estás preparada. Una herramienta adecuada para empezar a marcar un dedal. Sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es intentar que se vea, porque no es fácil hacer una pieza pequeña, en qué consiste la técnica del pirograbado. Y como la palabra indica, piro significa fuego y grabar es incidir sobre la madera. Se puede hacer sobre diferentes materiales, en nuestro caso trabajamos siempre sobre madera. En este caso es un dedal de boj, que es una madera muy dura que permite hacer incisiones muy precisas y dibujos muy pequeñitos. En este caso, como yo tiro para mi tierra, lo que estoy haciendo es... Como nos gusta a nosotros. Sí, sí, estoy haciendo un dibujo que nosotros llamamos, que son adaptaciones del bordado charro, las pájaras charras. Pero, como también nos ha gustado mucho este programa, voy a poner el nombre de Miriam. ¡Ah, perfecto! Pues a mí todavía me va a gustar muchísimo más. Y es que por lo que estoy viendo, Isidro, en casi todas vuestras creaciones, en casi todas vuestras piezas, lo que vemos son motivos de la tierra, de Salamanca, del Edesma, por ejemplo. A ver, esta cajita que tengo ya aquí, una cajita preciosa, que además tiene sorpresa. Ahora os la enseñamos. ¿Qué es lo que tiene? Pues la decoración de esta cajita es una representación del puente Mocho, del Edesma, que es un puente romano sobre el que pasaba una calzada, de la que queda pavimento romano. Y en Edesma, concretamente, es un símbolo este punto, ¿no? Entonces, nosotros que ahora estamos ubicados con una pequeña tienda en esa localidad, pues tratamos de hacer representación de las arquitecturas de la zona. Pues vamos a enseñar la cajita y vamos a enseñar esa sorpresita. Escuchen bien y más que mirar, afinen el oído. Cajas musicales, muy funcionales. Uy, que las cierro yo ahí. Muy prácticas y nos vais a enseñar también a decorarlas. Será poquito a poco. En este vamos a ver, tenemos todavía que aprender muchas cosas, muchas técnicas. Lo vamos a hacer, ya saben, con este duende Isisa. Pero antes, y cierro que si no, no se escucha bien. Vamos a ver un pequeño anticipo de lo que van a poder ver ustedes el próximo viernes. Va a ser Castilla y León en Madrid. Vamos a verlo. Esta es una vez como de Madrid, con 16.000 hectáreas. Yo creo que si me hubiera en Madrid, me hubiera en Sogovia. Soy María Lafuente, soy diseñadora de moda y llevo 6 años trabajando aquí en Madrid. Soy de León. Miércoles, Día de Hacer Deporte aquí en Vamos a Ver. Ana Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pensaba que lo decías porque teníamos que ir de un lado a otro corriendo. Por eso lo dices. Yo debajo de la mesa tengo ya el pantalón corto. Y yo los patines puestos. Y yo, bueno, es Día de Hacer Deporte aunque yo no me he traído el chándal. No, pero a ti no hace falta que tú lo practicas bastante. Yo estoy toda la semana grabando y practicando y jugando y no, no. Cuando vengo aquí pues me transformo. A ver, ¿y qué vamos a aprender a jugar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un bolo. De uno de los que nos quedaban por enseñarles, pero todavía nos quedan muchos más. ¿A que no sabes cuál es? Un bolo. Un bolo. Yo creo que le va a gustar mucho a Miriam. ¿Sí? ¿Sí? No sé. ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás de bolo? Yo no sé jugar. Te voy a dar una pista Miriam. Es un bolo que se juega desde hace muchos, muchos, muchos años a orillas del río Carrión. ¡Ah! El bolo palentino. Claro que sí. Entonces sí, claro. ¿Juegas en casa hoy? Hoy juego en casa. Sí, tengo que practicar. A ver si saben jugar ellos muy bien y me enseñan a mí. Eso seguro, ¿no? Eso seguro. Y si no, pues vean cómo juegan las mujeres de baños de cerrato y de venta de baños porque hemos estado jugando con ellas. Y vamos a conocer también a la que seguramente es la jugadora más veterana de Castilla y León de bolo palentino. Las mujeres de baños de cerrato y las de venta de baños jugamos juntas al bolo palentino. ¡Bien! La solución pasa por ti, no se te ocurra pensar que en mi pequeño iglú hay sitio para ti. Venga, chicas, que empezamos la partida. A poner el dinero. Un casual resulta que hay remedio para mí si por algún remedio por casualidad me fijo en ti. ¿Estamos todas, no? ¡Sí! Pues empezamos la partida. No puedo pensar si me dices no. No puedo hablar si me dices sol. Vamos a querernos como sos polares. Nos reunimos para jugar a los bolos, para entretenernos. Es divertido, lo pasamos fenomenal. Nos decimos, ¿queréis iros a apuntaros para los bolos? Yo llevo jugando como 15 años. Yo jugaba a la puerta de la iglesia con la... ¡Ah! No digas que no. Llevo muchos años jugando. Cuando yo tenía 27 o 28 años. La compañera que es vecina cayó mal a su compañera, me lo dijo, me animé. Y mira, chica, me ha entrado un gusanillo que no puedo remediarle. Yo tengo razón si me dices no. Tú me quieres más si te bajo el sol. Nuestro amor se enfunde en un glaciar en este frío infierno. Lo vi en Palencia. Jugar a la orilla del río antes, donde estaba el lavadero de la ropa. Mi madre jugaba. Si gano, me encanta. Pero si pierdo, me he divertido. La verdad que me gusta muchísimo. Venir, pasarlo bien y haces amistades, amigas. Tener habilidad y apuntar al cura, que es lo que queda a los puntos, es lo que sube. Muchas veces es la suerte que tengas. Aguanta más, un poco más, sé que no puedes. Dejar de tiritar, noto sangrar tus labios ya. Rosa, tienes que tirar seis, que nos quedan seis para ganar el juego. Hay una luz, ya están aquí, aún no me sueltes. Despierta, por favor, despierta, que no hay vuelta atrás. Bueno, hijas, que enhorabuena a todas por haber ganado la liga de este año. Aquí os entrego este sobre, que contiene lo de la fiesta de Navidad, porque se acercan las fiestas de Navidad. Y bueno, yo os invito a que comáis ahí, en el bar Luis, una comida para todas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Prométeme que aguantarás cinco minutos el dolor. Teo, te entrego este trofeo en nombre de todas las compañeras, por los años que has estado jugando con nosotras. Muchas gracias. Por lo feliz que hemos estado contigo, por ser la señora más mayor, porque te lo mereces, esto es para ti. En nombre de todas las compañeras, te deseamos lo mejor. Queremos que sigas jugando, pero tú verás. Muchas gracias a todas. Vamos a querernos como esos bolares en invierno. Claro que sí, toda una campeona, claro que sí. Un aplauso desde este programa, de eso vamos a ver. Un aplauso para Teo y un beso desde aquí, Teo, que nos acordamos de ti. Una campeona. Una campeonísima. Bueno, ¿y cómo se juega esto? Bueno, pues muy fácil, tenemos a un lado cinco bolos y a otro lado tenemos un bolo que le llaman el cura. El cura. ¿Y por qué le llamarán el cura? No lo sé. En algunas zonas lo llaman miche, en otras zonas lo llaman cura y estas en concreto lo llaman cura. Pues mira, eso yo no lo sabía, que en Palencia se llamaban. Consiste en colocarse primero en un lado del campo, intentar tirar el bolo del medio y tirar el cura. A continuación nos vamos al otro lado del campo e intentamos tirar el mayor número de bolos hasta conseguir 60 puntos. Bueno, creo que mejor lo vemos sobre el terreno. Y pobre cura, ¿no? Vamos a verlo y sobre todo vamos a ver si soy capaz o no de derribar el cura. Para jugar al bolo palentino, ¿dónde tenemos que jugar? ¿Qué características tiene que tener la pista? Pues que el campo tiene que estar muy llanito, muy lisito, hay campos muy malos, pero normalmente donde solemos jugar siempre está el campo muy bien. Por ejemplo, el de venta de baños y el de aquí están bastante bien porque son boleras especiales para ello. ¿Los elementos del juego cuáles son? Pues son unas cuantas bolas, tenemos cada una, luego tenemos dos bolos a cada sitio, se hace un cuadrado y se pone un bolo por cada sitio y luego en el medio el otro. Luego un bolo a lo lejos, que son 11 pasos, hay que contar, desde el bolo central hasta el fondo hay que contar 11 pasos. Entonces está el bolo que llamamos el cura o michi, por los pueblos de alrededor llaman michi, pero aquí nosotros le llamamos al cura. ¿La bola cuánto pesa? De entre un kilo a dos, kilo y medio a dos, no llega a dos. ¿Y de qué material está hecha? No sabemos si es pino o es... ¿De madera, no? Es matiza, de madera, sí. Jugamos en parejas, ¿verdad? Jugamos en parejas. Vale, ¿y el objetivo del juego cuál es? Pues el objetivo del juego es que hay que llegar a 60 puntos. Entonces, tirando el cura suben mucho los puntos, si no le tiras no. Las líneas de tiradas son dos, ¿verdad? Primero empezamos por aquí a tirar. Sí, primero empezamos por aquí. Tenemos que tirar el del medio y a continuación tenemos que dar al cura, que llamamos. Vienes de vuelta y cuantos más bolos tires de vuelta, entonces suben juntos. Es muy difícil esta juego. Bastante. ¿Me puedes enseñar a tirar? Te enseño cuando quieras, ¿ahora mismo? Venga, ahora mismo. Tú tienes que coger la bola con la mano derecha. Entonces, tienes que bajar un poco la bola y darle aquí. Tirar fuerte. Tirar fuerte para poder tirar aquí. Y no tienes que pisar la raya. Sin pisar la raya. Y no tienes que pisar la raya, porque si no te quitan puntos. Venga, lo voy a intentar, ¿eh? Fuerte. Muy bien. No le has dado, pero así. Pero muy bien. Ahora sí. ¡Bien! 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 Entonces, tira para allá todos los que puedas. Vale. Sí, al bulto. Al bulto. Sí, tú tira como puedas. Así, muy bien. Bueno. ¡A la cuatro! Ocho y cuatro, doce. Y cuatro, dieciséis. Dieciséis. No está mal, ¿no? Para ser principiante. No está mal, ¿no? Vale. Muy bien está, muy bien. Voy a darles un consejo de cara a estas navidades. Como estoy casi segura de que el lechazo estará presente en las comidas o escenas familiares de estos días, yo les recomiendo el lechazo de Castilla y León, Tierra de Sabor. ¿Que no saben cómo distinguirlo? Es muy fácil. Estos lechazos llevan cuatro vitolas o etiquetas. Una en cada extremidad con el logotipo de la marca Lechazo de Castilla y León, Tierra de Sabor. Solo los lechazos marcados con estas vitolas garantizan que están ante un auténtico lechazo de la marca de calidad, Lechazo de Castilla y León, Tierra de Sabor. Recuerden, si quieren disfrutar de un auténtico manjar castillano y leones, busquen las etiquetas de Lechazo de Castilla y León, Tierra de Sabor. El mejor lechazo de todo el mundo. ¡Gracias! Pues eso será en tan solo unos minutos. En este vamos a ver, estamos en directo, son las 5 y 13 minutos de la tarde y Marisa no ha dejado de trabajar en este programa y le ha hundido muchísimo el tiempo. Marisa, ya prácticamente se ha terminado. Bueno, eso es lo que veis vosotros. Luego yo tendré que rematar... Luego habría que matizar un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, prácticamente. Sí, hemos hecho la pájara charra que llamamos y ya la tenemos pirograbada en primer término. Luego, el pirograbado casi nunca se acaba porque siempre se le pueden añadir más cosas. Depende de lo exigente que se sea. Pero bueno, digamos que en principio está acabado y con el nombre de Miriam también. Es como me gusta, a mí me encanta. Y de hecho, vemos que se puede completar muchísimo porque este es un ejemplo de ellos. Además, es el lazarillo de Tormes, una muestra. A vosotros os gusta mucho particularizar y marcar bien. Es una seña de identidad vuestra, ¿no? Hablar de vuestra tierra y representarlo en cada pieza. Sí, es que creemos que la artesanía, el seño de identidad debe ser el artesano propiamente. Quiero decir, cuando se vea una pieza, que se identifique con la zona y con el artesano. Y en este caso es inconfundible. Y siempre alguna frase, ¿verdad? Siempre, sí. Para que podamos leer un relato de cómo comienza la leyenda. Bueno, pues lo dejo por aquí y creo que vamos a empezar otro trabajo. ¡Sorpréndeme! Sí, bueno, vamos a continuar porque os tengo preparado una parte del proceso del pirograbado, pero con color, porque en este caso ha sido solamente pirograbado y en este caso es con colores. Una caja de música, el proceso empieza con un dibujo a lápiz y una composición. En este caso también con puentes de la zona del oeste del Edesma, de Villaseco, del Manzano, de toda esta zona. Hay muchas puentes sobre el río y yo meto una pequeña figura de una niña leyendo en un puente. Entonces, ahora lo que vais a ver es como encima del color yo pirograbo. Fíjate que me he tenido que fijar muchísimo, Marisa, para ver que no estaba del todo terminado, ¿eh? Ha sido sin prevista, ¿verdad, Isidro? Es que parece como que ya está todo el trabajo elaborado. En cambio, perdona Miriam, en cambio a mí me pasa lo contrario. Hasta que no las veo terminadas, no soy capaz de darle opinión de lo que hace. O sea que tú eres un poquito más exigente con ello, ¿verdad? Es una deformación que ha dado el tiempo, ¿sabes? Claro, porque ¿cuánto tiempo? Ya es que son muchísimos años. Duende Isisa lleva en marcha, ¿cuántos años? En noviembre ha hecho 30 años. ¿30 años? 30 años. Os conocisteis desde hace ya 30 años. ¿Alguno más? ¿Sois matrimonio y os conocisteis gracias a esta afición? No, no, nos conocimos dos o tres años antes como estudiantes y después iniciamos esta actividad en el año 82, viviendo en la Sierra de Gata, Calalso de Gata concretamente. Y allí iniciamos con una herramienta rudimentaria y sin conocimientos ningunos. Autodidactas y fruto del tesón, la ilusión. La mejor forma de aprender, ¿verdad? Esos son los ingredientes más importantes. Sí, sí. Los mejores factores. Perseverancia y aquí hemos llegado, hemos sobrevivido a costa de nuestro trabajo todo este tiempo y ahora pues vivimos con la ilusión y el entusiasmo de poder construir y recrear arquitecturas. Claro, una gran variedad de piezas porque también restores muebles. Vamos a hablar en breve de eso también, ¿vale? Después también vamos a ver esa evolución que ha sufrido esta caja en la que está trabajando Marisa y ahora nos vamos a ver una actuación, la del grupo que nos acompaña hoy para acercarnos a esa cultura burgalesa. Vamos allá. Dicen que no la quieres y la regalas, dicen que no la quieres y la regalas. Perita de Don Guindo, lluvas tempranas, lluvas tempranas y al tribulete y al tribulete que no quiero bailar con usted, que deja las olas, solas, solitas, solas, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y escarar o luchar, dar vueltas al aire. Busca un amigo tuyo que te acompañe y al tribulete, que se le caiga el sombrerillo a usted, ay Dios de dolor. Preso le llevan a mi corazón, preso por el rey, que ya voy con mi charandel. Tengo comparado, niña, tu rostro, tengo yo comparado, niña, tu rostro, con la luna de enero y el sol de agosto, y el sol de agosto. Y al tribulete, y al tribulete que no quiera bailar con usted, que deja las olas, solas, solitas, solas, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y escaramuzar, dar vueltas al aire. Busca un amigo tuyo que te acompañe y al tribulete, que se le caiga el sombrerillo a usted, ay Dios que dolor. Preso le llevan a mi corazón, preso por el rey, que ya voy con el charandel. Escriña es el monismo, que luna blanca, es tu cara lo mismo, que luna blanca, y tus ojos luceros que la acompañan, que la acompañan. Y al tribulete, y al tribulete que la quiere bailar con usted, que deja las olas, solas, solitas, solas, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y escaramuzar, dar vueltas al aire. Busca un amigo tuyo que te acompañe y al tribulete que se le caiga el sombrerillo a usted, ay Dios que dolor. Preso le llevan a mi corazón, preso por el rey, que ya voy con el charandel. Escriña es el monismo, que luna blanca, es tu cara lo mismo, que luna blanca, y tus ojos luceros que la acompañan, que la acompañan. Y al tribulete, y al tribulete, que no quiero bailar con usted, que deja las olas, solas, solitas, solas, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, escaramuzar, dar vueltas al aire. Busca un amigo tuyo que te acompañe y al ser encendé, que se le caiga el sombrerillo a usted, ay Dios que dolor. Preso le llevan a mi corazón, preso por el rey, que ya voy con mi charandel. ¿Quién es? Haces tú eso, sí. ¿Quién es? ¿Un vendedor? ¿Y a domicilio? Oiga, oiga. Sí, ¿quién es? ¿En mi casa? Sí, mire usted, soy vendedor de... Sí, pero ¿quién es usted? Suba, por favor, pero suba rápidamente, no sé qué... Un vendedor a domicilio y en mi casa, por favor, pase usted. Grandes, faemino y cansado. Hoy hablamos sobre vendedores a domicilio. Si les digo la verdad, es posiblemente una de las profesiones menos conocidas y muchas veces más arriesgadas que hay en nuestro país. Nunca sabes lo que te vas a encontrar al otro lado de la puerta. Sobre esto hablaremos en los próximos minutos con Ania Iglesias. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mira, aprovechando que ha salido el tema de Abón, luego contaré cómo surgió Abón. Abón, para qué... Esto de llama a tu puerta. Para la gente que no lo sepa, es una de las empresas de cosméticos que venden puerta a puerta. Miguel Barte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo eso de que llamen por las puertas y tener que abrir, no sé quién es el que dice qué es lo que se van a encontrar. El que abre, ¿qué se va a encontrar? El que abre, no creo, porque el que abre es el que está en su casita. Pero bueno, lo desarrollaremos. Carlos García, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una anécdota, creo que un poco negativa, y me ha pasado hace muy poco. Me ha pasado como la semana pasada, y luego la voy a contar, con un tema de compañías eléctricas. ¿Compañías eléctricas? Sí. Puerta a puerta también. Sí, bueno, van intentando, claro, en la tienda entran a convencerte de que te cambies, que es una forma también de vender. Eso sí, ocho, llamadas. Uy, de eso hablaremos también. Javier Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. A mí de pequeñito siempre me decían que no abriese la puerta a desconocidos, pero tal y como está el mercado hoy en día, y teniendo en cuenta la cantidad de productos que nos venden puerta a puerta, pues sin duda hay que reconocer el buen trabajo que realizan, aunque hay la picaresca de la gente que abusa, sobre todo de la gente mayor, hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién se abre la puerta? ¿A quién? Pues de todo esto hablaremos en los próximos minutos. Antes de comenzar, vamos con la frase del día. A lo largo de este mes de diciembre, patrocinadores de esta casa nos van a traer la que es la frase de la jornada. Hoy nos la trae Forum. Forum es por el hombre más rico, no es el que conserva el primer dinero que ganó, sino el que conserva el primer amigo que tuvo. Una frase de Marta Mansón. Hemos salido a la calle, hemos preguntado a la gente qué es lo que pasa cuando abren la puerta y al otro lado está un vendedor a domicilio. Vean. Es el ritual tipo del depredador. Buscar una presa desprevenida, aturdirla con una sonrisa de catálogo y endosarle cualquier artilugio de gran utilidad. Calcetines, ajos. Pues para limpiar colchones. Un aspirador de estos de ácaros. Lo típico de seguros para la casa y es no sé qué gratis, calcetines que sí, que te lo manden. Pero yo no tengo que pagar nada, ¿verdad? Y luego te piden la tarjeta. Ya decía yo que por algún lado tenía que estar el truco. ¿Quién es? Desde los pesados de Abón hasta los testigos de Jehová. Que te dan unos tostones. No me comas la oreja, no me cuentes tu vida. Pero el mamífero es escurridizo y sobre todo rápido de reflejos. Tengo mucha prisa, ma. Esa es la clásica. Aunque esté en el sofá, les digo eso. Tengo a los niños llorando. Un amigo suyo que ya me lo ha dicho. Que se me quema la comida. Y santa Pascuas. Si me dicen que son vendedores y yo no tengo que comprar nada, ¿por qué le voy a abrir la puerta? Tampoco tienes que hacer perder el tiempo a la gente. Les he hecho a tomar por saco. Pero si la víctima duda... Yo intento ser amable con ellos. Un poco de educación, claro. Ahí se abro la puerta y les escucho un poquito. El depredador adopta la clásica posición de ataque. Se ponen así un poco como de lado en la puerta para que no puedas cerrar. Si sí que se me ha metido en casa. Y una vez allanada la morada, comienza una lucha a vida o muerte. Señora, es que no quiere usted ahorrar. Que no, que no, que no. Que no lo quiero esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se ponen así, la verdad es que me da un poquito de miedo. ¿Te lo pongo entonces a un año? No, no me lo pongas. ¿Te lo pongo entonces a 18 meses? No, déjalo, no me lo pongas. Llévate los regalos y todo. Si van a casa, pues es difícil resistirte. Y claro. Cuando la vi, digo, pues mira, a comprársela a Justin, que le gusta. He comprado también, me acuerdo, hace años cosas así, lo del filtro y cosas de esas. En la enciclopedia que no te sirve para nada. Diez tomos encuadernados en piel. Pero eso, ¿hace cuánto que no se estila? Diez años, doce, tal vez. O sea, con la Wikipedia ya dejaron de existir los vendedores de enciclopedias. El diseño de este diccionario se han utilizado unos ordenadores especiales cedidos por la NASA. Es la ley de la jungla. Todo vale para no convertirse en una especie en peligro de extinción. Y después de salir, también queremos que nos llamen. Que nos llamen en directo al programa al 908-46007, teléfono gratuito, para que nos cuenten si alguna vez han comprado al vendedor a domicilio, qué es lo que han comprado. Y si alguna vez han tenido que echar de sus casas a uno de esos vendedores que muchas veces se cuelan prácticamente en la rendija. Por cierto, si es usted vendedor, también llamen y cuéntenos alguna anécdota. ¿Qué hubiese sido de este país si los vendedores a domicilio? Yo creo que en muchas casas no habría esas enciclopedias colgadas en las estanterías. Ya reconozco... No, en mi caso yo tengo la sopena, que se vendía puerta a puerta y la compró mi madre cuando éramos estudiantes todos. Y es una enciclopedia que es muy antigua, a la que yo sigo recurriendo y sigo consultando. Además, creo que tengo una ligera memoria de cómo se compró. Lo que pasa es que el concepto de comercial ha cambiado. Voy a contar dos anécdotas por resumir un poco lo que es un buen comercial de venta fría puerta a puerta y lo que es un mal comercial. Entonces, aquel señor, yo me acuerdo que entró, en ningún momento intentó convencer de... Con mentiras simplemente oiga, pues mire, es una enciclopedia que yo creo que a los niños les puede venir bien para consultar. Y vuelvo a repetir, nos ha servido. Hemos consultado todos en esa enciclopedia muchas cosas. Mi madre, pues era otro concepto, el puerta a puerta no estaba tan maíndo, tan explotado. Le gustó y lo compró. Y vuelvo a repetir. Y sin embargo, el otro día me ha pasado una cosa muy curiosa, que llega una chica y no ha hecho culpa la compañía. Porque probablemente sea, de alguna forma, prácticas de un mal comercial o de una chica que, bueno, pues que se llegue a comer el mundo y que quería estafarte, engañarte. Y me dice que viene de mi compañía eléctrica a aplicarme los descuentos. Y digo, no, no, mira, no. ¡Qué suerte! Sí, sí, digo, no, no, mira, yo trabajo concretamente con Iberdrola, no tengo ningún problema en decirlo y no quiero cambiarme. No, 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 si no es... Es que yo soy de Iberdrola y es por aplicar los descuentos. Digo, ah, pues venga, pues perfecto. Dice, simplemente necesito una factura. Me voy a una carpeta donde tengo las facturas a buscar una factura. Y en aquel momento se me encendió el olor y digo, por favor, me enseña la identificación y me enseña la identificación y me pone Endesa. Digo, mira, me parece que no me has entendido. Te estoy diciendo que soy... No, no, pero es que nosotros somos distribuidores. Digo, mire, no tengo nada más que hablar con usted. Por favor, abandone el establecimiento. Pues ya estuvisteis mucho tiempo con ella hablando, ¿eh? Pues sí. A mí cuando me ofrecen alguna cosa de esas, yo estoy a gusto con lo que tengo. Y es que ya no, la hombre, con educación, la digo, pues oyes, mira, no me interesa, no pierdas tiempo conmigo. Pero Miguel, es que estoy totalmente cerrado. Pero es, de alguna forma, es por enfrentar los dos comportamientos. El comportamiento del que hace años, 20 años, no es. Lo que pasa es que ahora la gente tiene miedo, porque tienes miedo a abrir la puerta, no sabes qué te vas a encontrar. Bueno, la gente tiene menos educación en general en casi todo. Pero yo reconozco que soy borde. O sea, a mí no me vienen a vender a casa, porque... Hombre, esto no es la primera razón de Ania cuando llaman al tibre. Soy un poco desagradable. Ania, si llaman a la puerta y aparece un pedazo, señor, educado y tal, le... No, yo no abro la puerta, desconocidos yo como él. Pero el tema del teléfono, que ahora de todo esto se ha especializado más en teléfono y vía internet, a mí me llaman al cabo del día pues como tres o cuatro veces. Y me enseñó mi socio y amigo, actor, buen actor, un truco estupendo cuando te llama una señorita o un señor, un caballero, para venderte algo por teléfono, tú le escuchas amablemente y entonces le dices, usted tiene ahí un papelito, ¿verdad? Enfrente. Sí, sí. Y un boli en la mano, ¿verdad? Y una casillita al lado donde usted tiene que poner ahora unas indicaciones de la llamada, ¿verdad? Sí, sí. Pues ponga, por favor, que usted ha tropezado con el mayor psicópata de este país que va a descuartar la silla ahora. Entonces le he echado una retaina a la persona en cuestión y luego, que vamos, que en fin, que no lo vuelven a llamar. Y luego otro método que puede funcionar es intentar ligar con la persona que te llama. Bueno, qué fuerte. Entonces te llama y digo, bueno, pero es una manera que hay que quitarse la gente de encima. ¿Y si es un psicópata y no te la quitas de encima? Porque, vamos a ver. Tú imagínate que es un psicópata y una espía. Vamos, es que tú estás diciendo, a por mi compañía, no me interesa y al día siguiente te vuelven a llamar. Entonces a lo mejor si buscas otras estrategias, tipo, voy a ponerme a ligar con esta persona. Y a mí, en el puerta a puerta, no sé si funcionaría. Miguel, ¿qué has comprado tú en el...? ¿Has comprado algo...? Yo de puerta a puerta voy a comprar. Yo creo que no. No, ni el círculo de lectores. Ni círculo de lectores, ni nada. A mí la verdad es que pocas cosas me han subido a casa a ofrecerme algo. Yo además es que no me gusta comprar así. O comprar cosas que hoy te mandan un libro, mañana te mandan otro. Por ejemplo, lo del círculo de lectores, que era un poco más o menos así, que yo me acuerde. Bueno, pero en su momento... Yo nunca he comprado nada. En su momento el círculo de lectores tenía... Yo me gusta ir a una tienda, me gusta ir a una tienda pequeña. Yo me llamas a comprar un libro. Que me atienda, que no sé qué. A mí eso también me gusta. El comercio además es de toda la vida. El comercio es de decir, oye, mira, quiero un libro de, yo qué sé, de aventura o de misterio o historia. Y que me coja la niña o el chico que esté atendiendo, pues mira, Miguel, mejor este, mejor lo otro, no sé qué. Pero yo eso de rellenar y que luego me manden cosas, es que ni por internet quería comprar nada. Pero hay que reconocer que tanto el círculo de lectores como Abón, que comentaba antes, y ahora si queréis os cuento un segundo la historia, lo han hecho bien. Sí. Lo han hecho bien. O sea, ahí está. No, no, perdona, si el problema de lectores creó una necesidad, vamos a ver, en España que éramos muy pocos lectores, el círculo de lectores de alguna forma te llevaba a una librería a casa. Tú veías la revista y decías, pues bueno, cada dos meses, cada mes me compro un libro. Y eso ha ayudado a culturizar un poco y a fomentar la lectura. Yo creo que se lleva más y lo que es ahora más, un poco más, no sé cómo decirlo, pero un poco más glamuroso, un poco más bonito es, por ejemplo, a las señoras que os hacen una reunión en una casa, os dan un té, un café, y luego una persona se os vende o productos de belleza o productos eróticos, qué bobadas, lo que sea. O los tapers. O los tapers. O los tergomis. Le vais a permitir que saludemos a Ana, que nos llama desde Valladolid. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé si usted es vendedora a domicilio o es de las que ha comprado algo puerta a puerta. Yo soy una ciudadana, pero no soy vendedora, no. Lo que pasa que quería contar, o vamos, dar un consejo, si es que puedo dar un consejo, a las personas mayores. Que, por favor, que no abran la puerta. O sea, no que les digan que no entiendan, simplemente que no abran. Pueden contestar desde dentro, pero no abrir. La verdad que mis padres tuvieron una experiencia con una persona, intentó temarles 300 euros, menos mal que mi madre reaccionó un momento y salió corriendo el señor. Pero es que, igual que les iba a timar, les podía haber dado un palo y haberles dejado en el sitio. He tenido otra experiencia con una vecina, con los de Endesa, que estuvieron media hora en su casa. Yo estaba temblando de miedo porque no sabía lo que le iban a hacer. Era un señor con un armario de grande que le vi yo por la mirilla de mi puerta. Yo no les abrí y ahí entraron y media hora y que no salían. Yo, bueno, no sabía si llamaba la policía. Total, que me decidí a llamar a la puerta de la señora. Ya la habían engañado, ya la habían cambiado sin ella darse cuenta. Al final rompieron el contrato, bajaron por las escaleras corriendo a pasos agigantados. Y es que yo creo que lo que pasa es que con esta época de crisis todos se hacen pasar por cualquier cosa. Entonces, por conseguir un porcentaje que les ofrece la compañía para tener un sueldo, pues intentan el engaño y, vamos, es que a las personas mayores es que es de pena. Entonces, yo, vamos, el consejo que les daría es que no abrieran la puerta a nadie. A nadie, a las personas mayores. A nadie, no sea de confianza. Gracias, Ana. Nada. Me correo al generar en las casas, hay mirilla. Tú miras así y ves que no sé qué. Pero aún así, Miguel, es que es un problema. Digo yo, ¿eh? No abres, exactamente. Está el abuso que cometen con la gente mayor que les llegan a estafar mucho dinero, porque es que algunos se permiten hasta el lujo de solicitarles facturas que luego nunca jamás les devuelven. Entonces, con esa factura y datos bancarios, pueden utilizar la cuenta a su antojo. Coincido totalmente con lo que ha dicho Ana, la gente mayor, sobre todo, que no abran la puerta absolutamente a nadie. Antes eran los niños, ¿no? Sobre todo en los entornos rurales, últimamente se ha detectado en el entorno rural falsos técnicos de instalación de calderas. Van allí con el tema de instalar la caldera, les hacen una revisión, les cambian X pieza y les cobran un precio desorbitado. Ante esa cuestión, siempre contactar con la compañía que suministra el gas o la de mantenimiento. La verdad, cual es la caldera. Que se acrediten, ¿no? A mí no me llaman. Me vais a permitir que salude a Azucena, que nos llama desde Sagovia. Azucena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, me habéis venido, como se suele decir, a huevo, como se suele decir. Díganos, adelante. Acabas de hablar tu compañero, el de la derecha tuya, Iberdrola. No, el otro, el otro compañero. El de José Blanco, de Iberdrola. Bueno, pues un día a mí vino un chico jovencillo, por cierto, se llama Carlos, me dio el teléfono de su móvil y todo eso. Y me dijo, dice, pues mira, si venimos, que como eres de Fenosa, pues si quieres te cambiamos a Iberdrola, que vas a pagar justo, justo lo que gastes de luz. Y yo está contenta, digo, anda, digo, divinamente. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ahora, hace 15 días, me mandan facturas del mes de diciembre del año pasado, diciembre, febrero, enero, o sea, de 140 y tantos euros la factura. O sea, no sé si 5 o 6 cartas de 120, 164, 120, o sea, lo que... Que el cambio no ha sido rentable. Lo que nunca me he hablado. Me he puesto en contacto con ellos por el ordenador, porque les he dado mi teléfono del móvil de casa, de todo, y no han sido capaces de llamarme. Gracias, Azucena. ¿Eh? ¿Perdona? Sí, nada, agradecerte la llamada. Bueno, pues estoy, no sé si indignada, de mala leche, y esa gente que engaña a la gente que somos currantes en paro y de mal familia, qué lástima de que haya gente así, porque hay gente que somos buenos y vendemos lo que... Totalmente de acuerdo. Y una cosa, quiero que esto quede claro para todos los espectadores. Cuando hablan de descuentos, porque nos dejamos engañar, no es que le vamos a hacer un descuento a la factura, que sepan que el descuento es sobre el fijo, no sobre el consumo, es sobre el fijo. Quiero decir, que si son 8 o 9 euros de fijo, el 2% sobre ese 8 o 9 euros. Con lo cual, al final, te ahorras unos céntimos que no tienen ni mayor importancia y vale más el papeleo que el... De todos modos, ¿todo esto no sería, supongo, denunciable? Es complicado. Sí. Porque en España no estamos acostumbrados a denunciar. Os voy a dar varios datos para que tengáis en cuenta. En España hay cerca de 200.000 vendedores a domicilio. La gran mayoría son trabajadores autónomas. El 65% de los vendedores a domicilio son mujeres en nuestro país. Y la venta directa mueve en el mundo unos 100 millones de euros. En nuestro país hablamos de más de 6 millones de euros al año. Evidentemente, no todo el mundo engaña. No. No. Es decir, hay muchos vendedores a domicilio que venden... Por supuesto, porque en esa estadística que nos has dado, en esos datos, también habría que incluir a la cantidad de sinvergüenzas, porque no tienen otra palabra, que se dedican, insisto, estoy muy pesado con el tema, pero también lo he vivido de cerca. Entonces, sé perfectamente de lo que hablo. Que se encargan de engañar, se dedican única y exclusivamente a engañar a gente mayor, a gente que lleva toda la vida trabajando, que están viviendo con la mente de su jubilación y que no tiene por qué. Pero a veces no tienen esa información como tenemos nosotros. Oye, ahora, la gente era una sabiduría. Ahora voy a dar una pincelada que sé que nos estorfa, que yo creo que nadie va engañado, pero que durante muchos años ha funcionado muy bien y se ha dado muchísimo dinero. Y es con el tema de las famosas excursiones en las que luego había una charla y se vendían cosas. De eso hablaremos un día. La gente mayor se ha hecho muy desconfiada. Claro, a forza de palos. A forza de palos. Ojo. Hay gente que no abre la puerta para nada. Oye, una pregunta. Tema internet importantísimo. Una pregunta. Una vez me llaman por teléfono y me dicen, oiga, mire usted, le vendemos, usted es óptico, sí, le vendemos la enciclopedia de patología ocular. Digo, no. Y me contesta la señorita, oiga, ¿qué pasa? ¿Que usted no está interesado en estar al día en este tema? Y yo le contesté, oiga, ¿qué me está diciendo? ¿Que usted tiene el monopolio de ponerme al día en este tema? Buena contestación. Gracias a los cuatro por estar esta tarde aquí. Álvaro, un inciso. Aspiradoras. El otro día me ha llamado una empresa de construcción que me hacía en la reforma de la casa a un precio módico. Bueno, está ahora que... Si es que la tienes muy estropeado. Y se mejor suena. ¡Qué va, qué va! ¡Nos vamos a publicidad! ¡Nos vamos a publicidad! Enseguida volvemos aquí. Vamos a ver. Este es uno de los pulmones de Mariton, 16.000 hectáreas. Yo creo que si no viviera en Madrid, vivía en Segovia. Soy María Lafuente, soy diseñadora de moda y llevo seis años trabajando aquí en Madrid. Soy de León. Siempre que nos visita en plató es toda una lección de cultura. Vamos a dar la bienvenida a Rodrigo García. Buenas tardes. Rodrigo. Siempre me impresiona con algo. Siempre estoy expectante a ver qué es lo que ocurre en este momento. Rodrigo, ¿estás bien? Arranca, arranca, por fin, por fin. ¿Rodrigo? No, no estoy bien. Estoy bien. Para qué te voy a mentir, no estoy bien. Vale. Quedan 16 días. ¿16 días para qué? ¿Tu cumpleaños? No, para mi cumpleaños un poco más, pero creo que no va a merecer la pena esperar, porque no va a llegar. ¿Qué día es? Los mayas. 5, 5, 5. Ah, ya estamos. Ah, ya hemos hecho cuentas rápidamente. 21 de diciembre, cambio de civilización. No sé qué cambio será, si será mejor, si será peor. Pero, en fin, dentro de 16 días, 21 de diciembre. Y ya podía haber sido un poquito más tarde. Yo no es que esté decepcionado o disgustado porque sea el 21 de diciembre, ni porque se acabe el mundo, si es que se acaba, o el cambio que venga de civilización, sino porque había... Ya podían haber esperado unos días, sinceramente. Sí, sí. Por la lotería de Navidad. Solamente con un día que hubieran esperado los mayas, me hubiera conformado. O sea, que la lotería nos puede tocar si no se acaba el mundo. Efectivamente. ¿Creéis que en ese cambio de civilización, según los mayas, habrá lotería? Yo creo que no. No, no. ¿No? Pero después de tantas cuentas, como han hecho los mayas, creo que va a ser toda una pena que no se acabe el mundo. Pues entonces, o confío en que hay lotería en el otro mundo, en ese que dicen los mayas, o de verdad, me doy al aguardiente. Aguardiente verde, eso es... No, es la botella. Es la botella. En fin, lotería, aguardiente, el 58.268. Esto se para interesante. Hay que comprar. De hace un año, casi un año. Sí, sí, sí. 2011. ¿Qué tendrá que ver todo esto en barro de copardo? Vamos a ver. Ahora me voy a tomar mi chupito de aguardiente. Buenos días, señores. ¿Qué hora es? ¿Las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana, aguardiente. A las 9 de la mañana, aguardiente. Todos los días. Aquí está el señor Cachimpe, que lo diga. Yo me llamo Rafa. Me llamo un chupito de aguardiente. Hay mucha gente que pida aguardiente. Por aquí se lleva mucho. Siempre aguardiente por la mañana. De toda la vida. Yo me llamo Manolo, Manolo José Cachimpe, para los amigos. ¿Por qué es? Exactamente a todos los años. ¿Mucho tiempo irá con él, va? 28 añitos solo. ¿Hay muchas varias aquí en Barro de Copardo? Tres, tres. Vamos para allá. No, esto no es un aguardiente. Esto no. El Luterio Sánchez. Ven acá, ven acá. Lo que pasa es que tiene miedo que le roban el dinero. Este quiere mucho dinero. Este, ¿te acuerdas lo tenías a Navidad? No quiere estar delante de las cámaras para que no lo conozca nadie, ¿sabes? Bienvenidos a Barro de Copardo. Por todos conocidos, con el pueblo, marcha por mal. Me llamo Luterio, pero todo el mundo me conoce como Lute. No soy delincuente, pero soy millonario. Millonario y mucha honra. Mucha honra. Aquí tocó el gordo del 2012. 22 de diciembre. Que tocó la lotería. En Grañén. Pero Grañén es tan huesca, no es Salamanca. Porque a mí me lo mandó la María Pilar. Su hermana suele mandarle unos poquitos de décimos, todos los años pide. Todo de aquí ya tiene unos encargos y si trae alguno más, por lo reparte por los que aquí están en el bar. Yo no fui al afortunado por no estar aquí. Él nunca vende lotería, aquí cambia lotería. Traje 15 y vendí 12. Le tocaron tres décimos. El que más dinero tiene del todo. Sí, 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 sí. ¿Cuánto le tocó el Euterio? No sé cuántos millones. Que no te lo va a quitar nadie. Yo soy el que tengo más, más. Eso es igual que Artur, más. Creo que con uno tuvo problemas, ¿no? Con un décimo. Él lo perdió, pero luego ya apareció. Denunció la Guardia Civil que había perdido. Y luego ya le dieron todo el dinero. ¿Y ha cambiado mucho la vida del pueblo desde entonces? No, el pueblo no se ha cambiado de sitio. Sigue con las zapatillas, con el pantalón de parada. ¿Quiere hacer una casa en un sitio que no se lo permite? La casa, andamos con problemas del ayuntamiento. Un coche nuevo, uno nuevo, otro viejo. Lo que es importante decir es que él ha sido una persona humilde, lo va a seguir siendo. Que se busque una buena mujer. No quiero que se arrime ninguna pelandrusca. ¿Y este señor que está aquí también? ¿Le tocó la lotería? 400.000. ¿En qué lo hemos empleado? De momento, nada. Yo sigo igual. Yo vendí aquí el número hace cuatro años. Lo mismo, 6 millones de euros. ¿También en Navidad o no? No, eso de semana. Aquella vez no me tocó. ¿Lo vendiste y no te tocó? No, no. Es un bar de suerte, pero es un gran trabajador y se lo suda. Mi mujer. Y tú también. ¿Y este año le vuelve a tocar? ¿Qué pasa? Lo volvemos a celebrar. Compré una pala y tiro medio pueblo. Tengo 30 décimos de grañen. Variados, variados. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. A 96 kilómetros al noroeste de la provincia de Salamanca. Con 500 habitantes en la salida de Nuevo. ¡Vámonos! ¡Tiene que ir! ¡Tiene que ir! Hola, buenos días. Buenos días. Tenía que comprar una barra de pan. Una barrita, muy bien. Gracias, Isabel. ¿La panadera única en Barroco Pardo? Sí, señor. Este es el despacho del pan. Arriba tengo la panadería, que es un horno de leña. Antes era mi abuelo, que lo dejó él, lo cogieron mis padres y después de mis padres, pues yo. Llevo desde los 15 años aquí y con la harina para que vaya. En Barroco Pardo tenemos otras cuatro tiendas, tenemos el colegio, tenemos el cuartel de la guardia civil, la residencia, el centro médico, hasta las 10. Ahora ya a partir de las 10 no nos podemos poner malitos. A partir de las 10 de la noche, que es cuando les han cerrado el centro de salud. Soy médico aquí en Barroco Pardo. Están muy lejos del hospital y aquí las urgencias, pues cuando hay un caso hay que estar cerca de la urgencia porque hay que atender pronto al paciente. Es lo más típico aquí de comer, en Barroco Pardo. También carnicería tenemos, carnicería Pepe. ¿Pepi? ¿Su marido? Sí. Los pueblos necesitamos comercios, urgencias y gente. Bueno, bueno, qué gente más estupenda. Ya habéis conocido al Lute, que no es un delincuente, pero sí es un multimillonario. Que está soltero, ¿eh? Multimillonario. Mira, a ver. Soltero y aunque me dijo que no quería mujer, yo creo que sí. Sí, que sí, hombre. Cada lo que quiere. Bueno, mírame, mira, y sé que os he visto ya en un silencio. Y estoy seguro que ella sería una buena candidata para ser novia o mujer del Lute. ¿A que no sabéis quién es? ¿Quién es? Si habéis estado atentos al vídeo, habréis escuchado que al Lute, a través de su familia, le mandan décimos cada año de parte de la María Pilar. Ah, eso es María Pilar. Ella es María Pilar. Es la lotera de Grañén, en Huesca, que fue la que con este 58.268 dio ese gordo de Navidad del pasado año. Y bueno, y que a tanta gente de Barroco Pardo y alrededores les llegó. Eso es uno de mis sueños, es que me toca algún día la lotería. No pido mucho, es que me toque un poquitín, para que me dé una alegría. Y ahora nos ponemos un poco serios, porque yo creo que María Pilar, ni los mayas, y yo creo que tampoco lo van a tener fácil con otros tantos aspectos del pueblo y de la vertiente política actual, el hecho de arreglar un problemilla que tienen ahora mismo en el pueblo, y que mantienen vilo a todos los vecinos, ya no solamente de Barroco Pardo, sino de otras localidades. Un problema, la verdad es que es un problema muy grande que vamos a conocer a continuación. Y que esperemos que se solucione. Que esperemos que sí, claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. De aquí vemos hasta Portugal. Todas las sierras del fondo, todos son Portugal. Las vistas más prellejadas, es que de aquí se vemos todo. ¿A cuánto estamos del primer pueblo portugués? De 18 a 20 kilómetros. Una fiesta al año que tenemos todos los pueblos, invitamos a los portugueses. Y ellos nos invitan a nosotros, nos están invitando siempre. Aquello que hay allí es una ermita. Allí tenemos al Cristo de las Mercedes. La fiesta más grande que hay en este pueblo es el día 14 de septiembre. A la entrada de las arribas, el duero sube toda esa parte arriba, entre Portugal y España. Ese es el colegio. Ahora estamos en el castillo. Yo nunca lo conocí, pero como llaman el castillo, el pueblo de Barroco Pardo es muy antiguo. Hablan de los romanos. Tenemos aquí un merendero con las mesas y todo. En verano hay mucha juventud, porque está mucha gente, mucha juventud fuera estudiando. Pero en verano, pues todos vienen de vacaciones. La plaza mayor en el ayuntamiento y el antiguo frontón de pelotas que se jugaba antiguamente aquí sobre la pared de la iglesia. ¿En honor a quién es la iglesia? A María Magdalena, es la patrona de aquí. Luego tiene más fe la gente al Cristo de las Mercedes, que está en la ermita. Y el centro de los jubilados. Yo soy la presidenta de los jubilados. Muchas charlas, trabajos manuales, gimnasia de jubilados y una comida grande el 15 de agosto que hacemos entre todos. ¿Qué es lo que tiene para vivir ahora? Si quitamos la ganadería prácticamente se acabó. ¿Es a lo que se ha dedicado la gente? La gente lo ve, es la ganadería, pero muy escasa. Ahora mismo, Barroco Pardo no es un buen pueblo para vivir. Pues este es un buen pueblo para vivir, pero sería mejor pueblo si continuásemos con nuestro servicio de urgencias. Lo que le indicamos son las urgencias nocturnas, que es lo que nos están un poco machacando. Ya no tenéis... Desde el día 15 de octubre, ya no. De este centro de salud, además de Barroco Pardo, dependen otros siete pueblos. El hospital más cercano está casi a 100 kilómetros. El más próximo de urgencias sería Vitigudino, y si no ya, pues Salamanca. Desgraciadamente mi cuñado murió. Pues le dio un infarto, lo trajeron aquí al centro médico, lo reanimaron, y media hora más tarde murió ya cuando lo trasladaban a Salamanca. Murió Vitigudino. Si hubiera estado el centro aquí en condiciones, 24 horas del día, pues subiera a Salva o no subiera a Salva, no lo sé. Se han hecho movilizaciones a Salamanca, hemos estado en Valladolid, mantenernos por las noches en los centros de salud. Estáis durmiendo por la noche aquí. Hacemos turnos y estamos aquí hasta la una, la una y media, las dos. Por si hace falta estar hasta las ocho de la mañana, estaremos hasta las ocho de la mañana. Que los alcaldes y demás representantes públicos, pues que se involucren y no pensamos dejarlo. Si me tenen tal alcalde del ayuntamiento, aunque alguna persona se piense en lo contrario, estamos luchando, sinceramente. Porque es que todos queremos que las urgencias se abran. ¿Y creéis que van a volver las urgencias? Yo creo que sí, pero pienso que también es importante que la mina empiece. Somos el pueblo del Borfamio, porque en Asturias no las han quitado porque hay minas. Y aquí, el día que empiecen las minas, hay ahí 60 obreros trabajando por la noche. Pienso que tiene que haber aquí una murancia móvil, una murancia de uvi, incluso. ¿Hay mucho boloframio? Nos están diciendo que hay muchísimas soldadas. Dedicado a la minería totalmente. La zona de la mina pilla hacia el sur, por esta parte. La mina ha estado cerrada ya, creo que van de 20 años para arriba. Esta fue la primera de Europa, hasta ahora, no sabemos hasta cuándo. Lo va a coger una empresa extranjera y, según nos explicaron el otro día, pues va a haber bastantes puestos de trabajo y lo van a hacer mejor. Porque ya hay cosas más modernas. Este es un local que hemos hecho con perspectivas a la mina para dar habitaciones, camas, comidas y luego, pues, bar. Es decir, que en un municipio de 500 y poco habitantes tendría su hotel. Sí, señor. Hay una casa rural que dan comidas también y tal. Y, bueno, pues nosotros queremos a ver si esto va viento en popa y subimos para arriba un poco, que es lo que hace falta. Que Dios comparta suerte desde Barro Copardo. Muchas gracias por venir y hasta otra. Qué miedo me da a acercarme, es que ni lo escucho. Qué estupenda. Vaya matraca. Carraca, sí. La carraca. Bueno, instrumentos que realizáis. Y a mí me llaman la atención muchísimas de las cosas que nos habéis acercado. Esto, ¿esto qué es? Esto es un instrumento que se utiliza como arma de arrojadiza, ¿no? No, no es el caso. Es como un boomerang, lo tiras y vuelve, ¿no? Tampoco. Tampoco. Es un casca piñones. Aquí, en este pequeño agujero, tú metes el piñón y al cerrar la pinza... No cierres muy fuerte que te vas a pillar. No, no, ya me cuido yo. Esto es muy típico de Segovia. De la zona pinariega, sí. De la zona de Arevalo, Segovia, Nava de la Asunción. Sí, principalmente en más zonas pinariegas hay, pero bueno, esta zona de Segovia, de Arevalo hacia Nava de la Asunción, es donde más hay. Y, perdona, ya me... En la parte leonesa de Castilla y León, lo que linda con Portugal, digamos, Zamora, León, Salamanca y tal, existe lo que llamamos el arte pastoril, que son representaciones artísticas de decoración de trabajos de artesanos pastores. Buena labor de investigación. Y como se nos acaba el tiempo, quiero muy rápidamente, mirar, Álvaro, qué marcapáginas más bonitos tenéis. A ver si lo coge la cámara de fondo. También es una de vuestras especialidades, ¿verdad? Es un marcapáginas muy bonito. De Carmen y luego de Levesma. Siempre van con esas pequeñas indicaciones y, además, es que trabajáis también por encargo. Cualquier persona que quiera reflejar una frase, que la haya marcado, cualquier cosa, siempre va a ser una buena idea que vais a vestir en duende, ¿verdad? Sí, sí. Marisa tiene mucha habilidad con la decoración. Hasta fotografía es capaz de realizar. Y, Marisa, la caja ya está terminada. Bueno, vosotros, no sé si lo notaréis, pero la pared estaba lisa y no me he gastado un duro y tengo todas las piedras compuestas. Qué cosa bonita, ¿eh? Esto para la crisis está genial. Son unas paredes muy propias, vuelvo a repetir, de la zona de Levesma, que a mí me encantan y creo que debe ser monumento a la piedra. Entonces, ya están compuestas, ya está hecho el carrasco pequeñito, el sombrero está tejido, la melena de la chica también y todavía nos queda el instrumento musical y el libro, pero eso para otro día. Fíjate, sabe peinar, sabe tejer. Que se vea que esto es paso a paso y que cuesta. Marisa, hay sido que saben hacer de todo. Vaya manos, vaya manos. Y también hacen restauración de muebles, que siempre nos viene bien, ¿verdad? Que tienen un valor histórico que muchas veces dicen, ¿dónde lo pongo? Pues con una buena restauración en cualquier sitio. Sí, en este caso Marisa se ha especializado más en la decoración de Perú grabado y yo he tratado de recuperar la mayor parte de oficios de carpintería y banistería. Entonces, pues igual torneo, que tallo, que hago marquetería, incrustación, calado y demás, ¿no? Muy buena pareja que hacen, Álvaro. Y con eso nos tenemos que marchar. Pues sí, nos tenemos que ir y que hoy nos han visitado desde Burgos. Y nos vamos a ir con música. Con la última estación de hoy, disfruten de ella. Adiós, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta el viernes, hasta el viernes. Hasta el viernes. A mí me gusta bailar con febre porque me baila con ilusión, porque me agarra de la cintura y me la juegas alrededor. Desde un jardín, porque una flor cada más bonita no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo y te lo diré. Ay, leleleleleleleleâyá, ay, lelelelelelele na. Ay, lelelelelelelelele aiglelelelele naع. Cuando te has ido, no eres me de la tuya. Si tú me quieres, te queden más. Si no me quieres, te den más duro. Ya venga otro que me querrá. Ay, lelelelelelelelele, ay, lelelelelelelele apelo. ¡Ay! ¡Nelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelela Dicen que tienes, que tienes, que tienes, un olivar, y el olivar que dicen que tienes es que te quieres, quieres casar ¡Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele